Toda la gente 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 Tierra la tierra porque se enamora Con mi chimpote y mi sombrero puedo enamorar Con mi chimpote y mi sombrero puedo enamorar Quiereme como soy, ardiente como el sol Muévete con sabor, quédate con corazón Bailando cantonales, que te entregué mi amor Bailando cantonales, que te entregué mi amor ¡Eso! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Calla!